Y regresamos la máxima generación con más música Que retumba el bajo compa Pasan dos semanas y yo ya no creo Que no volveramos, ya no es posible Llega la noche y yo aquí estoy bien triste Recordando momentos que tú me diste Estaba muy chido estando a tu lado Hasta de aquel día que me hiciste a un lado Esos pensamientos que tú tenías Solo tú lo sabes lo que me decías Tú sabes quién eres, chiquilla Verga Triste con dolores pero sin rencores Y tú con tu orgullo y arrepentimiento Siento un vacío aquí en mi pecho Y es tu corazón que yo ya no tengo Quebré yo un vaso y me puse a pensar Así destrozaste todo mi corazón Así queda la canción que yo compuse De las noches a oscuras Así yo le pose Y así queda la canción La máxima generación Esaos pensamientos que tú tenías